El Ministerio Público solicitó ante el Tribunal Supremo de Justicia la anulación de los nombramientos de magistrados y magistradas del máximo órgano del Tribunal Supremo de Justicia. A continuación veamos extracto del documento que la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, consignó ante el TCJ a fin de demandar la anulidad del acuerdo de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela en fecha 23 de diciembre de 2015, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, número 40.816 de la misma fecha, mediante el cual ese órgano legislativo designó 13 magistrados principales y 20 suplentes del Tribunal Supremo de Justicia. Bien, y a esta hora, con relación precisamente a este tema, establecemos un contacto telefónico con el defensor del pueblo, Tarek William Saab. Buenas tardes, defensor, lo escuchamos. Muy buenas tardes, saludos a toda Venezuela y atento a cualquiera de tus interrogantes. Sí, para que nos dé su opinión acerca de esta demanda que realiza la Fiscal General. Bueno, sí, efectivamente, como presidente por Ciudadanos, como defensor del pueblo, como abogado, debo en primer lugar saludar a que la Ciudadana Fiscal General de la República, en tanto ha solicitado varios recursos ante el TCJ, concretamente ante la Sala Constitucional y la Sala Electoral, esté de hecho y de derecho reconociendo ese poder público nacional, y yo creo que eso es bueno para la democracia. Mientras algunas voces, por ejemplo, refieren, expresan que en Venezuela existe una disolución de los poderes públicos, hay una tironía y una dictadura donde no existen instituciones que la Ciudadana Fiscal General de la República asista de manera frecuente ante el TCJ para solicitar pronunciamientos del mismo, implica un táctico reconocimiento a la victimidad del TCJ, de esa sala constitucional, de esa sala electoral, y del poder judicial que representa nuestro máximo tribunal. Tanto la Ciudadana Fiscal como también lo han hecho otros ciudadanos. Eso es sano para la democracia y es correcto que así ocurra porque es el debate jurídico, legal que existe en el país. Yo pudiera, en tal sentido, luego de referir a ellos que la sala constitucional, que es el último intérprete que, por supuesto, la propia Carta Magna le da, ¿verdad?, a la letra de la Constitución y quien le toca, en este caso, dirimir controversias, diferencias, tomará en el tiempo que así considere y en base a los argumentos que así crea pertinente responder, como ha hecho en otras oportunidades, este recurso interpuesto por la Ciudadana Fiscal General de la República. Sobre este tema yo quiero recordar, y tengo, por supuesto, los archivos, tengo las constancias, tengo todo el expediente, pues, del caso, que siendo el día 10 de diciembre del año 2015, la Ciudadana Fiscal General de la República, como también el Ciudadano Contrador General de la República, por supuesto, mi persona, fuimos debidamente convocados, que era, esto está sellado y está recibido, y está en el poder, pues, del Consejo Moral Republicano. La debida, vamos a ver, explicación, para que ese día 10, repito, como señalé, fecha de emisión de la carta, fuésemos convocados para una reunión que se efectuó el día 16 de diciembre del año 2015. Una reunión, por cierto, donde participó, y están, por supuesto, los testigos, el propio Contrador, mi persona, la Flana Fiscal General de la República, ella participó en esa reunión, con pleno derecho, y debo decir que, en los archivos, y en el testimonio de esa reunión, que ocurrió el día 16 de diciembre, para discutir, repito, la preselección de los ciudadanos magistrados del TCJ, la Ciudadana Fiscal General de la República no emitió opinión en contra, ni oral, ni por escrito. Si haberlo hecho, la constancia hubiese quedado en los archivos del Consejo Moral Republicano, y en el expediente de dicha reunión, repito, que ocurrió el día 16 de diciembre, donde, efectivamente, ella fue debidamente convocada, al igual que el Contrador, Profesor, precisamente el día de hoy, ella dice que no... ...para participar, repito, y deja terminar la idea, un minútico, un medio minútico. En su defecto, repito, todos tenemos la oportunidad, cuando se dan reuniones de este equipo, dejar, incluso por escrito, explico rápidamente, o una inhibición, o una abstención, o un voto a favor, o un voto en contra. En el caso concreto, la Ciudadana Fiscal General de la República, que asistió, al igual que mi persona, y al igual que el Contrador, esa fecha, 16 de diciembre del año 2015, para discutir, punto único, preselección de los ciudadanos magistrados, que formarían parte del TCJ, concluyo, no hubo, ni por escrito, ni por vía verbal, opinión en contra, de la Ciudadana Fiscal General de la República, en relación a esas elecciones. Ni siquiera votos salvados, ninguna inhibición, y eso está en el archivo, y es el conocimiento público, de la nación venezolana, porque de haber ocurrido, y usted puede buscar la hemerografía de la época, tanto digital, por escrito, o por audio, no hubo, no fue un hecho comunicacional, público, o notorio, que la Ciudadana Fiscal General de la República, se haya opuesto, a la selección, de dicho magistrado. Como tampoco consta, repito, porque no lo hizo, ¿verdad? En los archivos, del expediente, en este caso, al cual he hecho mención. Bien, agradecemos a Tarek William Saab, defensor del pueblo, quien se pronuncia, a propósito de la solicitud, realizada por la Fiscal General de la República, él comentaba, que la fiscal participó, en esta reunión, y no hizo ningún reclamo, no hizo ninguna acotación, a propósito, de estas acciones, que se estaban tomando, en ese momento, en esa fecha. Con esta información, nosotros despedimos, este contacto, en directo.